Este, Ariana, en algún momento tú tienes que coger y fregar, porque lo estás fregando, ¿verdad? Bebé, yo estoy cocinando más que todo el mundo acá. Sí, pero yo cocinando... Estoy cocinando casi todos los días, estoy cocinando bien, estoy cocinando sábado. El día de hoy, en la casa de los famosos, Ariana explota con Maripili, ya que le menciona tú debes de estar fregando porque no lo has hecho. Y Ariana, bueno Maripili, yo he cocinado y sí he fregado. Y Maripili le menciona, no, yo no te he dicho fregar y aquí todos tienen que limpiar, porque es lo que a ti no te gusta hacer. Ariana le dice, sí, yo lo he hecho. Cuando Lupillo estaba cocinando, yo me puse a fregar y a limpiar la cocina. Y Maripili me dice, ah, pues no te he visto. Y Ariana, lo he hecho Maripili. Y bueno, no soy como las otras personas que no hacen tampoco nada. Yo sí estoy en la cocina, hago la comida. Y Maripili, ¿cómo quién? Y Ariana, tú sabes muy bien Maripili y yo no te tengo que estar diciendo nombres. Por favor, hoy es mi día libre, déjame descansar. Y Maripili, no, pero es que se tiene que fregar aquí porque yo todos los días estoy fregando y aquí está todo amontonado. Con lo cual menciona lo que es Ariana, quizás es de lana porque ella cocinó anoche y nosotros limpiamos. Maripili dice, no, pero es que tú tienes que ponerte a hacer rápido las cosas. Cuando ustedes les dejen la cocina, rápido tienen que meterse todo. Con lo cual Ariana le dice, no Maripili, aquí nadie está robando, aquí no hay prisa. Simplemente las cosas se hacen y no vamos a desconfiar de que nos estén robando. Y Maripili, sí, pero es que yo siempre hago las cosas. Yo siempre me levanto temprano para estar fregando, para estar limpiando en las cocinas, para que ustedes lo hagan y vean todo lo que está aquí. Y si ustedes lo dejan sucio, ellos van a estar hablando. Como puedes ver, Ariana en algún momento, pues se fastidia de Maripili y le dice, bueno, déjame, hoy es mi día libre, déjame descansar, ya no me estás gritando. Bueno, como puedes ver, incluso el impulso de, pues el sentimiento de no más, estoy cocinando y llega esta vieja a gritarme, qué pedo. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video.